¿Una valoración de la reunión? Bueno, pues la reunión ha dejado de manifiesto el ayuntamiento que no movía su postura de lo que ya anteriormente nos había advertido y había explicado. Entonces las vías que Abevir le ha propuesto para ver una solución en la reconducción y normalización de las viviendas rurales diseminadas, pues no les parece idónea. Ahora, no dicen que sea por su gusto, dicen que es que las leyes les imponen que tienen que utilizar otro criterio. Entonces no hay una... ellos lo único que nos han explicado es que, bueno, con las fotografías que hay ahora y los planos aéreos que hay, van a seguir con las denuncias. De manera que tendrán que seguir y alcanzar 400 o 500 expedientes nuevos que tendrán que ver seguramente si contrastan esas fotografías. No tenemos nada que añadir. El ayuntamiento quiere seguir las leyes, dice que es el único camino. La asociación cree que hay otro, pero la postura de ellos es inamovible. Y la nuestra como asociación queda en seguir defendiéndonos. Y poco más puedo añadir. ¿Va a haber más reuniones, más acercamientos? No. ¿Las posturas han quedado ya cerradas? Las posturas han quedado cerradas y lo único que va a continuar es la asociación a vivir con sus ideas, con su filosofía. Y bueno, interesándonos por lo que sucede en lo que es la huerta, el cinturón de huerta Caspolino y su defensa. Pero postura, o sea, acercamientos con el ayuntamiento no ha quedado ya suficientemente claro. ¿Manifestaciones? ¿Movilizaciones? No, no, no. No hay nada previsto. Muchísimas gracias. Gracias.